Bienvenidos sean al tercer ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, en esta ocasión titulado Historia, Medio Ambiente y Espacio Urbano en Puerto Rico durante el siglo XX. En nombre del director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas, profesor Luis Agray, quien tuvo que excusarse porque le surgió una actividad en la mañana de hoy. Les damos las más cordiales bienvenidas a todas y a todos. El ciclo inicia con la presentación del arquitecto Jorge Rigao, Arquitectura Moderna en Puerto Rico, parte 2, porque de la primera sabemos más. Respecto a nuestro invitado, queremos indicar lo siguiente. El profesor Jorge Rigao, además, es historiador e investigador de arquitectura del Caribe Hispano. Obtuvo su grado de maestría en Artes con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico en 1993 y luego estudió Arquitectura en la Universidad de Cornell en Nueva York. Fue decano fundador y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Es académico de número de la Academia Puerto Riqueña de la Historia y autor de varios libros, artículos y columnas periodísticas sobre arte, diseño, urbanismo, patrimonio construido y la actividad cultural. Recientemente, completó la restauración de la Iglesia San José en el Viejo San Juan, la segunda iglesia más antigua de América, así como también la restauración de la Sala Capitular de la Casa Alcaldía de San Juan, Puerto Rico. Respecto a su charla de hoy, nos indica que la historiografía local ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en la arquitectura de la modernidad temprana en Puerto Rico, relegando a atender el periodo subsiguiente denominado la modernidad tardía. En esta época, sin embargo, se cimentaron ideas, actitudes y proyectos que marcaron y también lastraron el desarrollo urbano futuro del país. Mediante una ojeada a obras y autores de la década del 60, quedarán en evidencia influencias detonantes y contradicciones varias que influyeron en la ejecución, contenido y calidad de obras arquitectónicas, tanto públicas como privadas, muchas aún en pie. Dejo con ustedes al arquitecto Jorge Frigao. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Honrado de unirme al Centro de Investigaciones en su aniversario, habiendo sido discípulo del programa de historia de la UPR. Déjame movernos a la presentación. El tema de la presentación de hoy, básicamente esta idea de hablar de arquitectura moderna, dejar que ahí salga, hablar de arquitectura moderna, refiriéndome a la parte 2, que ahí va a subir ahora, refiriéndome a una parte 2 sin que esté muy clara cuál es la parte 1, apunta o subraya que la presentación de hoy va a ser algo concentrada en un nicho de información sobre el cual se había trabajado poco en términos generales. La arquitectura moderna en Puerto Rico se asocia al tiempo temprano de esa llegada de la modernidad, tarde en los 40, a principios de los años 50. Y la figura cimera, la figura protagónica, respecto a las cuales se ha explicado la arquitectura moderna, ha sido siempre la figura del arquitecto alemán que reside en Puerto Rico, Henry Klum, y los puertorriqueños Toro y Ferrer. De Henry Klum conocemos de primera instancia múltiples edificios en los recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico, además de otros edificios puntuales en la isla. De Toro y Ferrer, pues sabemos que vienen a representar los íconos del estadolibrismo, el aeropuerto, el Caribe Hilton, en su versión original, o la Corte Suprema. Entre muchos otros proyectos. Pero ¿qué pasó después? Porque de Klum y de Toro y Ferrer se ha documentado mucho fotográficamente y también dibujando. Pero esa década del 60, que representa en Puerto Rico un momento de bonanza económica, de desarrollismo y de procesos que ocurren de manera sumamente contradictoria, como verán, lo trataré de resumir hoy con un poquito de precedentes históricos, examinar obras y también plantear algunos de los logros y de los problemas inherentes al periodo. Claro, hacer historia de este tipo, yo lo comparo con los anuncios que nos ponían en los cines respecto a la bebida que nos decía las cosas como son. Nos enseñaban una foto y después nos enseñaban la realidad de la foto en los anuncios de la bebida Sprite. Porque las cosas como son no siempre quedan enmarcadas en el resumen que se propone como explicación de los distintos procesos. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué queremos quizás entender un poco? ¿Cómo se da de manera simultánea la diseminación de los valores de la arquitectura contemporánea en contraste con la arquitectura tradicional que habíamos heredado de hacía mucho tiempo? Hay materiales diferentes, recursos de ventilación diferentes, proporciones, en fin, escala urbana de esas piezas que constituyen o conforman nuestros poblados tradicionales que ya a partir de los 50 se ven afectados o transformados por la presencia de ideales de la modernidad. Como podemos ver en esta casa, han cambiado la dirección de los techos, el vocabulario arquitectónico es distinto y sumamente diferente será también la espacialidad y los usos que se conforman alrededor de múltiples decisiones respecto a la tecnología y a los modos cambiantes de vida. ¿Qué tenemos de trasfondo y a la vez de agentes catalíticos para esta década? Obviamente están los cambios sociales, la lucha por los derechos civiles en unos Estados Unidos que como sabemos bien recientemente todavía continúan tratando de resolver unas cicatrices muy profundas. Paralelamente, la muerte de Kennedy, que todo el mundo señala como un punto clave en la transformación del pensamiento norteamericano, descansando en eventos como estos para resumir procesos más profundos. En los 60 está la guerra de Vietnam, a la que se une la guerra en contra de la guerra o también las protestas estudiantiles, todo esto interrelacionado, bien fuese la primavera de París o la masacre de Tlatelolco. Estas cosas están pasando fuera de Puerto Rico y de cierta manera muchas de ellas no van a tener un impacto directo, pero ciertamente son un telón de fondo que no podemos obviar. Porque en paralelo a ello, si por un lado la década, podríamos decir que termina con el alunizaje en 1960, a nosotros nos va a impactar más el inicio de la década en 1959 con el triunfo de la revolución cubana, el subsiguiente bloqueo, que va a ser agente catalítico, detonante para la emigración cubana en Puerto Rico. Y una de las cosas que no se ha discutido a plenitud es cómo la emigración cubana transforma radicalmente la naturaleza de la práctica en Puerto Rico. Si bien en los 50 ya empiezan a proliferar las urbanizaciones, la construcción de residencias individuales como objetos independientes en el paisaje, va a ser durante la década de los 60 en que Puerto Rico va a experimentar el crecimiento vertical, vertiginoso, que podemos constatar en diversas partes, sobre todo del área metropolitana y algunos pueblos como Ponce o Mayagüez, entre otros. Los cubanos profesionales llegan a la isla, carentes de una licencia para practicar, se inician muchos de ellos como perspectivistas, para dibujar la arquitectura que estaban produciendo arquitectos del país. Pero rápidamente se insertan en la producción de arquitectura. Cualquiera que haya ido a La Habana y mire el perfil de la ciudad y entienda que la gran mayoría de los edificios altos en la capital cubana estaban hechos antes del 59, eso contrasta enormemente con lo que puede ser una visual del San Juan metropolitano en la misma fecha. Van a ser los cubanos los que estiran la capital hacia arriba durante los 60. Esa lista que ustedes ven ahí de condominios, que muchos nombres le van a ser familiares a ustedes, es la lista de una de las firmas de arquitectura que la Vertinavia, que produce en Puerto Rico un caudal de condominios sorprendente. Si ustedes miran, por ejemplo, en Río Piedras, ya el área de Guapatelevisión, casi Guaynabo, la mayoría de los condominios que están construidos por ahí fueron construidos por la firma de Gelabert y Nadia. Y si no, si miramos hacia el área de la calle México, ya más cerca de Atorrey, también la perspectiva que se abre a los ojos de uno incluye muchísimos condominios hechos por emigrantes cubanos, pero también por las primeras firmas que en Puerto Rico aprenden de la experiencia que han tenido los cubanos con la ley de condominios, en el caso la ley cubana de propiedad horizontal, y la aplican y así a esta década y a los cubanos debemos en gran medida la transformación de la ciudad capital. Bueno, hay nuevos aires en el ambiente. Sabemos que es una década de cuestionamientos y protestas, dado no solo los eventos políticos, sino también en el campo de las artes. basado en el pop y pop art, el artista Rafael Rivera García, este es quien hizo de los primeros murales en Puerto Rico, el mural en la avenida Condado, que es uno de los mejores conservados, que representa a los indios taínos, eso fue obra de él. Y aquí vemos esta declaración de una exhibición que se da precisamente en la Universidad de Puerto Rico. Este manifiesto maximal, ¿verdad?, es contundente. Si leemos algunos de los renglones, la pintura debe destruir todo cuanto les rodea, la arquitectura no es arte, la máquina es antiarte, el espectador no cuenta. Así que están coexistiendo esta voluntad de unas rupturas que se concretan parcialmente, pero que en la arquitectura, que es un arte de por sí conservador tradicional, un arte que depende no solo del diseño, sino del dinero que viabiliza su ejecución, ¿verdad?, no vamos a encontrar unos elementos extremos, aunque sí, unos elementos puntuales. Yo considero que uno de los aspectos más importantes de este momento fue la creación de lo que se llamó el equipo de mejoramiento ambiental dentro de la Junta de Planificación. La Junta de Planificación estaba en uno de sus mejores momentos porque había fe en la planificación, ¿verdad? Aquí están viendo ustedes cuatro arquitectos, los puertorriqueños abajo, Gabriel Ferrer Amador, que acabó fundando el Fondo de Mejoramiento, Néstor Acevedo Col, que aún vive muy activo en cuestiones del Colegio de Arquitectos, los otros son Roger Pompey y José Mimomena. Ellos eran empleados gubernamentales, ellos estaban en la Junta, pero se plantean más allá de lo que puedan ser los requisitos o las exigencias o obligaciones de su puesto, se plantean hacer más. Y ese hacer más los lleva a plantearse una revisión de la ciudad. Ellos son los que comisionan lo que probablemente es la maqueta urbana más grande que jamás se haya hecho aquí. Yo no llegué a verla, yo la conozco solo por la foto, pero a la izquierda, por ejemplo, lo que ustedes están viendo representa las expectativas de crecimiento del área metropolitana de San Juan. Este cuerpo de agua longitudinal no es otra cosa que el Caño Martín Peña. Y si pensamos lo diferente, el posicionamiento tan diferente que hay hoy en día respecto al Caño Martín Peña, uno también puede dar gracias a Dios que esto no ocurrió o no pasó, porque Puerto Rico y su zona metropolitana nunca, nunca han experimentado unas necesidades de densidad como las que se esperaban en estos momentos. A la derecha ven otra parte de la maqueta que toma de punto de partida el morro y el resto de la isleta. Las propuestas que el EMA, el equipo de mejoramiento ambiental, se plantea son ambiciosas. Una de ellas, por ejemplo, contemplaba extender el tope de la escalera del Capitolio al sur, extenderlo hacia la bahía de San Juan para crear una gran plazoleta y que las vías de entrada y salida al casco fueran bajo esta gran terraza que permitía una continuidad peatonal hasta unas escalinatas hacia la bahía. Lo que están viendo aquí, ahora a la izquierda, a la derecha, perdón, arriba, es una representación de otro proyecto puntual. Tenemos que imaginarnos que estamos entre la Ponce de León a la derecha y la Fernández Junco a la izquierda. A la izquierda está la imagen de la maqueta y el cuerpo de agua es el Caño Martín Peña. No sé si habían tenido oportunidad de ver eso. Es un Caño Martín Peña sumamente consolidado en términos urbanos. Entonces, a la derecha está la representación de una idea en la que la Ponce de León está a la derecha, estamos en Santurce, la Ponce de León está a la derecha, la Fernández Junco está a la izquierda y se proponía que los edificios crecieran adosados a las avenidas de tráfico vehicular para que al centro hubiera un gran área peatonal, la transportación en masa del pueblo y, por supuesto, áreas arboladas, etc. Cuando ustedes pasen otra vez por Santurce, podrán fijarse, y más hoy en día que se ha demolido tanto, que la viabilidad de una propuesta como esta era y sigue siendo una posibilidad. ¿Ok? Bueno, el lema y sus ideas vienen en gran medida de los planteamientos urbanos del arquitecto francés Le Corbusier. Le Corbusier introduce su concepto de la ciudad en el parque representado por sus propios sketches a la derecha y la ciudad en el parque era una ambición de superar los problemas higiénicos, sociales, de basura, etc. en las ciudades muy densas, de manera que si construíamos en forma vertical podíamos aprovechar todo el espacio que se ahorraba como consecuencia, aprovechar ese espacio para el ocio, el disfrute individual, etc. Esa era la ciudad en el parque. Pero lo que pasa a través del tiempo y más en Puerto Rico como en otras ciudades que esta visualización no contaba con el advenimiento y éxito del automóvil y así es como la ciudad en el parque se convirtió a través del tiempo en la ciudad en el parking y por eso tenemos nosotros como todos los condominios lo que aspiran y tratan de resolver es tener más estacionamiento alrededor no más área verde y si no lo tienen pues lo resuelven con no hay parking para visitantes a lo que estamos ya tan acostumbrados pero de esa idea de esa idea de la ciudad en el parque uno de los mejores ejemplos está a la izquierda del condominio Quintana en el área al sur al oeste de la calle de la avenida Barbosa estas son unas piezas muy bien diseñadas muy bien diseñadas todavía hay gente que vive y le gusta vivir en ellas es un caso así como el 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 en San Juan porque crean hacen la inflexión de la forma en vez de ser una línea continua como que doblan en su vértice y ahí como definen mejor un espacio verde que se ha conservado como tal que los habitantes todavía lo usan la solución arquitectónica también es bien ingeniosa con unidades de viviendas de dos pisos está como muchos otros edificios y construcciones del periodo pues medio abandonado medio medio maltratado ¿verdad? la modernidad es bien fácil de maltratar porque un muro eh desprovisto de ornamentación y con mojo o algo lo pintan le añaden le tumban hay como una falta de conciencia de que la modernidad se puede respetar y se debe respetar más que un edificio tradicional lo que pasa es que a la gente le da más más trabajo pensar en tumbar cornizas y molduras y otros detalles clásicos pero bueno las buenas intenciones las buenas intenciones en la arquitectura y en muchas disciplinas como sabemos a la larga una vez caen en manos de los especuladores los desarrolladores los que quieren sacar provecho del terreno ¿no? de las propiedades y aquí están viendo ustedes una de las primeras presentaciones que se hace del nuevo llamado nuevo centro de San Juan el centro de San Juan es producto de los 60 aunque los varios edificios porque no se llegó a hacer todo los varios edificios que se concibieron en los 60 acabaron construyéndose en los 70 como tal y algunos posteriores pero el nuevo centro de San Juan representa esa desvinculación con el viejo centro de la ciudad tan implícito ¿verdad? ese rechazo o esa superación a la que el progreso invita y contemplan todos ellos ¿verdad? podemos identificar algunos de las figuras que están aquí ahora en la medida en que se formalizan estos procesos o visiones intenciones de la arquitectura moderna pues también se formalizan las prácticas a la década del 60 le debemos la fundación de la escuela de planificación de la universidad de Puerto Rico también la fundación de la escuela de arquitectura de la universidad de Puerto Rico la primera en la isla también ya a nivel de gremio la fundación del capítulo de Puerto Rico del instituto americano de arquitectos en fin las ideas ya ya se están empezando a formalizar la divulgación ha sido exitosa los gustos ya se empiezan a inclinar por este tipo de proyectos y se hicieron una serie de proyectos puntuales maravillosos esto que ven aquí es la escuela John F. Kennedy la escuela que se hace para Levittown la construcción de Levittown representó la primera urbanización para la cual se construyó una escuela es una escuela donde hay unos adelantos técnicos interesantes columnas de acero vocabulario que no aparecía en las edificaciones escolares esos techos plegados que ven a la derecha eso era precontruido así que estamos trabajando con la técnica de la prefabricación el espacio circular no es otra cosa que el kindergarten que se maneja por cuestiones de la edad ¿verdad? y los muchachos se maneja aparte así está la escuela como la ven hoy en día hace poco la cerraron ha habido interés de demolerla es una de las piezas importantes del periodo sería lamentable perderla obra del arquitecto David Chang que vivió en Puerto Rico diseñó la versión moderna de la Academia San José en Guaynabo diseñó guapa televisión en fin hizo varios proyectos importantes y como no no hay tiempo ni espacio para hablar de muchas piezas quiero traer a ustedes otra que me parece emblemática de el periodo y no es otra cosa que el edificio de hospedaje o dormitorios del seminario evangélico en Río Piedras en este edificio están plasmadas ideas relacionadas a Le Corbusier están plasmadas nociones nociones formales del periodo de contrastar la repetición ortogonal rígida con formas más fluidas en este caso vean la forma que abarca las escaleras la lavandería los baños del edificio y también y también tómenme la palabra aunque no veamos muchos más ejemplos el leitmotiv del periodo en Puerto Rico fueron los hexágonos estos hexágonos que vemos aquí vemos las columnas del seminario en forma de hexágono el patrón de fiso en lo que se identifica como área de recreo como también en forma hexagonal si van al hotel La Concha el volumen que da hacia la calle también ostenta unos una llamémoslo celosía en forma hexagonal también esto es obra de Horacio Díaz Horacio Díaz fue el arquitecto de la iglesia bautista de Caguas una de las joyas del periodo esa iglesia está ahí está en muy buen estado es un ejemplo maravilloso del uso del hormigón el seminario pues desgraciadamente está en mal estado no tan terrible pero está abandonado y estar abandonado es estar en mal estado estar sin uso aquí vemos la volumetría y el tratamiento de la escalera a la izquierda los ventanales para la ventilación cruzada en los pasillos y abajo ven las columnas que empiezan de forma hexagonal y se abren en forma de Y creando esta área común esto es totalmente rescatable y es una pena que tengamos estas piezas sueltas a la merced del vandalismo y de los desastres naturales ¿no? perdón bueno ¿pero qué le pasa a la modernidad tardía? bueno la modernidad tardía se confronta con el tema de que ha perdido la ornamentación la arquitectura moderna es abstracta es depurada se basa en planos planos que llamamos transparentes columnas esbertas sobrias ya no hay capiteles ya no hay órdenes clásicos entonces la modernidad tardía en todas partes del mundo como en Puerto Rico va a necesitar de unos elementos que sin traicionar la abstracción le permitan dar riqueza a la fachada a los alzados de los edificios un edificio un edificio con vocabulario clásico con molduras cornizas retallos eso es un edificio que trabaja con el sol para lograr una tridimensionalidad maravillosa y hace la fachada mucho más interesante así que la modernidad reconoce eso y entonces vamos a tener múltiples ejemplos en Puerto Rico a la izquierda arriba el Colegio San Jorge una extensión del Colegio San Jorge a la izquierda abajo es parte de los muros de la Iglesia Bautista de Caguas que acabo de mencionar al centro abajo el cerramiento de las escaleras del antiguo Ponce Intercontinental a la derecha a la derecha abajo una iglesia que está en la avenida Eduardo Conde a la derecha arriba unos bloques que se usan como detalle de fachada en la torre de escaleras el volumen de escaleras de la antigua tienda de González Padín en Santurce y al centro a la derecha que me parece un juego de cubiertos son bloques ornamentales en una residencia en Bayamón ok de esto vamos a ver múltiples ejemplos y quizás ha llamado la atención a varios de ustedes uno de los ejemplos más interesantes en el uso este de filtros este edificio a la izquierda que le han llamado el televisor le dicen también la tostadora del arquitecto Vicente Muñiz Núñez que también hizo el hotel de Miramar en Miramar Charter House en su versión original este edificio oculta o resguarda el área de estacionamiento el nivel de estacionamiento con estos patrones son unos componentes unos módulos en metal recubiertos en plástico y pudimos constatar que fueron producto de los trabajos que hizo Erwin Hauer un profesor de Yale cuando no había computadora mi diseño paramétrico pero explorando como vemos arriba las múltiples maneras de crear estos filtros en expresión muy fluida casi orgánica o natural los filtros en el edificio en cuestión se han mantenido se mantuvieron en bastante bastante buen estado hasta que con María a la izquierda sufrieron mucho más pero es uno de muchísimos ejemplos de cómo la arquitectura moderna recurre a ornamentar sin tener que caer en la cita estilística como tal que tan renuentes estaban de reconocer es una época en la que el arte se incorpora al edificio no como un grafiti pintado de manera aleatoria sin tener en cuenta que hay detrás sino como pieza también de carácter permanente en distintas obras del periodo a la izquierda es lo que quedó de un mural de Lorenzo Mar en la antigua piscina olímpica son piezas cerámica allí había también murales de Milna Baez y de Antonio Torres Martino eso se los llevó el tiempo no el viento a la derecha abajo esto era la antigua fábrica de la Lotus en Barceloneta y estaba este este mural maravilloso en piezas de mosaico de tamaño uno por uno representaban las frutas de las que la Lotus hacía jugos que hay producto ese mural lo tratamos de salvar una vez supimos que estaba destinado a la demolición y se pudo haber salvado pero tengo que decir que ningún museo de Puerto Rico se interesó esto es obra de Luisa Hegel una pionera del arte contemporáneo en Puerto Rico que recientemente fue objeto de exhibiciones y catálogos y a la derecha arriba señores esto estaba en el vestíbulo de entrada del edificio de fomento que acabamos de ver con el filtro metálico y en plástico era un bajo relieve con una luminaria en vitrales esto lo tumbaron hará dos o tres años para poner ahí una pared enchapada con losetas de mármol y convirtieron en algo que era una pieza singular en verdad yo digo nada porque esas paredes no comunican mucho pero bueno el tema clave el tema clave es como la modernidad trata de conciliar con la historia y con el legado patrimonial en Puerto Rico estamos en la época en que el instituto de cultura está promoviendo las zonas históricas empiezan las tensiones entre lo viejo y lo nuevo la valoración de lo viejo y lo nuevo en Yabucoa se tumba la iglesia parroquial para hacer una iglesia nueva obra de Jesús Amaral es una buena pieza de arquitectura arriba a la derecha ven son techos en hormigón plegados este la pieza en sí es buena el dilema aquí fue si había o no necesidad de tumbar la iglesia tradicional hemos tenido varios episodios de como digo encargados de la iglesia que prefieren tumbar la que hay en busca de la modernidad hace unos años el que era párroco en Moca pretendía tumbar también la iglesia de Moca algo que no hacía falta y entonces estos conflictos se cuajan en discusiones con quien era director de la junta de planes aquel entonces Ramón García Santiago y particularmente Ricardo Alegría aquí hay una cita de esta carta que le dirigen en el 64 Alegría donde le dicen el único arquitecto perteneciente a la comisión de zona histórica de Ponce el señor este es Virgilio Monsanto y en contestación a preguntas mías se expresó allí de que él como arquitecto no acepta ni le gustaba la arquitectura antigua y si era un amante de la arquitectura moderna si les enseño la foto de la casa de Virgilio Monsanto era una de las casas históricas más hermosas y más retratadas de Ponce y claro las protestas tenían razón de ser porque Ricardo Alegría en su propuesta de zona histórica de Ponce lo que quería era que Ponce se pareciera a San Juan y la carta comenta si el edificio no era estilo viejo San Juan había que obligarlo a ser de viejo San Juan eran así como unas terapias de conversión si el edificio iba en un solar vacío aunque fuera nuevo había que hacerlo para que pareciera al estilo del viejo San Juan de esta coyuntura es que sale ya la referencia trillada de la zona histórica de Ponce como la zona estérica de Ponce ahora ahora esto no se limita al Instituto de Cultura nada más este tema este tema agotado de diseños que integran la tradición y la modernidad se convierte o vamos a decir plantean sus ejemplos más temprano en esta época a la izquierda lo que era el Hotel Americana todavía está en pie ya yo le perdí el rastro a los nombres cambiantes de las hospederías pero este Hotel Americana que recurre al uso de arcos como tema eso es particular no solo en Puerto Rico sino también en los Estados Unidos como parte del periodo a la derecha entonces empezamos a ver estas imágenes que se crean aquí está el componente de baile español de ballet de San Juan con su traje típico bailando en los balcones modernos del Hotel Americana y eso es poco ¿verdad? esto fue una foto pero quien entraba al Hotel Americana se encontraba esta fantasía de apanelado de madera balaustres muebles estilo castillo español o vamos a decir estilo lo que se imaginó alguien que debió haber sido armaduras espadas luminarias también de la época y y los arquitectos parecerían estar o conformes o bueno vamos a decir este tranquilo no veían no veían conflicto esta era la manera de tocar base mientras nos estábamos americanizando estábamos aquí subrayando nuestra herencia española miren aquí a la izquierda ejemplos ejemplos de arquitectura de diseño de interiores y arquitectura de la época quien sabe de arquitectura puede hablar de esto como una caricatura los balaustres están más separados de lo que tradicionalmente van asimismo las vigas de madera están más separadas es obvio que no ejercen función estructural etcétera uno de los que vendía los muebles y el atrezo español era el hermano de Ricardo Alegría en su sede de su casa en el viejo San Juan y es él el que nutre de todos estos componentes históricos el hotel convento el mismo convento de los dominicos en fin se genera un gusto que va a extenderse hacia la residencia y al espacio interior cuando en 1970 cuando inaugura Plaza de las Américas Velasco celebra el diseño de su tienda en el mall como evocativa de los soles truncos de la obra homónima de René Marqués con los colores etcétera pero obviamente es como son como apliques son temas elementos que se arrancan del contexto histórico para entonces darle una validez más gráfica que de contenido aquí trabajó un tiempo Paul Bexon Paul Bexon un francés que hace carrera en España en particular en Cuba en La Habana y Bexon obviamente después de la revolución emigra quizás no hay en esta audiencia de hoy quien recuerde el restaurante La Zaragozana está allí justo después por la calle de San Francisco estaba a la izquierda poco después de la plaza Colón y esto era para todos los efectos una una taberna española ¿verdad? tratando de hacer esa reafirmación Bexon diseñó el Café Pierre el Cipperless diseñó distintos distintas tiendas e interiores la gran mayoría de ellas representativo de esta validación o revalidación de la influencia española a la derecha quiero destacar quiero destacar que había gente que no estaba en la onda sabemos que cuando cuando se resumen las explicaciones de los periodos casi siempre uno borra los que estaban oponiéndose o los que estaban en posiciones contestatarias Edna Rosas que todavía vive que todavía vive fue una de las pioneras del diseño de interiores en lo que se refiere a lo que es el diseño moderno y Edna Rosas hace una carrera muy exitosa promoviendo interiores más estilizados con mobiliario de nórdico y lo mismo con objetos de clara patente modernidad para acabar con esto aquí de los 60 es la obra de Manuel Méndez Ballester Bienvenido Don Goyito que hasta el día de hoy la representan en las escuelas Bienvenido Don Goyito tenía sus primeros actos en el escenario de la izquierda donde las mujeres en este caso estaban seducidas por la modernidad también un sobrino y entonces vemos la casa con muebles modernos cortinajes luminarias modernas y claro cuando finalmente Don Goyito proclama el retorno a las raíces y el regreso al campo la casa se transforma en una casa tradicional más o menos con un medio punto con muebles de pajilla etcétera como en el arte y en este caso el teatro pero pero no no podemos descartar esto como la única la única validez del periodo aquí hay dos imágenes distintas miren el EMA el equipo de mejoramiento ambiental ya en los 60 estaba produciendo planos y planes para el crecimiento de los pueblos varios arquitectos que lo ven ahí nombrados como Dos Reyes o Molinari hacen esta propuesta en este caso Naranjito hacia el año 2000 está San Germán hacia el año 2000 fíjense que hay autopistas hay parques y fíjense cómo es trabajo comunitario hoy que la gente está andada a trabajar con los post-it notes como si fuera un sistema novedoso aquí están los arquitectos integrándose con la comunidad para desarrollar las ideas así que hay como siempre los ha habido gente que dentro de de la obsesión con crecimiento progreso desarrollismo están conscientes de unos valores propios al al extremo opuesto abajo están viendo una propuesta del arquitecto William Segal para un hotel submarino en Puerto Rico esta es la maqueta hay varias fotos de ella se entraba por el centro se baja y ven ahí los pasillos estos tubulares transparentes que nos llevaban al salón comedor al área de baile o a las distintas unidades de alojamiento los cuartos del hotel probablemente el proyecto más ambicioso más ambicioso que casi se da es el proyecto para construir el habitat en Puerto Rico habitat fue una modalidad de vivienda que se impulsa en la exposición de Canadá del 67 por el arquitecto Moshe Safdi basada en la idea esto que ustedes ven ahí hay gente que le parece en carrito pero son unos módulos con paredes inclinadas y el principio de la prefabricación permitía que se iba a montar uno encima del otro esto que están viendo aquí es la loma de San Patricio donde hay una torre de comunicaciones y al frente están los Borinquen Towers el proyecto no se dio obviamente no se dio porque la escala que proponía era una escala apabullante pero pero como digo el cinismo y a la misma vez el humor del puertorriqueño también contribuyó a que esto no se diera una caricatura famosa de la época convierte el hábitat en el hábitat y entonces el saber del pueblo reconoce los problemas inherentes a una convivencia social tan y tan atropellada si leen algunos de los comentarios tú sabes está el cartero abajo diciendo cómo voy a construir cómo voy a distribuir estas cartas hay otro que está llegando en helicóptero y está diciendo esta es la única manera que voy a poder llegar a casa el otro dice una orquesta entró aquí a tocar y lo que regresó fue un combo porque están viendo los problemas otros comentarios dan fe de ellos los problemas también de criminalidad vandalismo etcétera pero del hábitat se llegaron a construir 40 unidades de 40 módulos yo tuve varios años buscándola porque recordaba haber visto alguna y están por ahí no los 40 pero miren aquí está lo que quedó del hábitat a la izquierda unas piezas en el barrilote de adhesivo a la derecha esto es por camuy y lo usan para las vacas y a la izquierda es una casa miran ahí el módulo con el retallo en color terracota el módulo incorporado a otros componentes en combate y esta última versión que ya es la casa con varios módulos y transformada o vamos a decir puertorriqueñizada acercándonos al final ¿verdad? los ejemplos de esta intención de maridaje entre la herencia y la oficialidad anglosajona también se plasma elocuentemente en el proyecto del Museo de Arte de Ponce el proyecto del Museo de Arte de Ponce lo desarrolla Edward Durenstone uno de los arquitectos más representativos de los 60 en los Estados Unidos y curiosamente en ambos extremos del museo se acomodan dos jardines uno que es el jardín llamado contemporáneo y el otro que es el llamado el jardín de Granada o granadino así que este museo diseñado y concebido como producto de la modernidad tardía incorpora ahí ven el diseño un diseño de jardinería tradicional con los elementos tradicionales en lo que tenemos que entender o se entendía como algo armónico entre la contemporaneidad y la arquitectura española y se trajeron expertos de España para trabajar en el jardín incluyendo en esos momentos el material vegetal o las plantas que se iban a incorporar ahí así que el periodo el periodo va a ser algunos intentos unos más logrados que otros de permitir de inyectar parte de esa arquitectura española o vamos a decir colonial aquí entre los ejemplos más interesantes es el tema de cómo las casas de los 60 la residencia privada ¿verdad? son las últimas casas que incorporan patios en Puerto Rico patios interiores cuando llegan y por supuesto hay casas que todavía lo hacen pero lo que quiero decir es que en la arquitectura residencial de los 60 el patio interior es un elemento protagónico y hay muchísimos ejemplos por toda la isla son casas obviamente viviendas de familias afluentes pero ya cuando llegan los 70 con la preocupación que introducen en la criminalidad los problemas sociales etcétera y la noción de construir de manera más compacta también ese último intento de integrar esa espacialidad tradicional eso se pierde esta es una casa en San Francisco por el arquitecto Efraín Perechani aunque hay muchos otros ejemplos y en paralelo en paralelo tenemos que a la vez que había esa búsqueda había también una confianza en que el vocabulario moderno era el que le correspondía a esta sociedad en esos momentos bollantes están viendo a la derecha las antiguas oficinas de las gasolinerías eso esto estaba en San Patricio Plaza bien prominente digamos eso correspondería a por el lado donde se entra a Walgreens el estacionamiento que está al frente un poco a la derecha Rino Fast Food esto estaba ahí era una pieza bien interesante tenía una malla una malla en tela como de invernadero que rodeaba todo el edificio la masa del edificio si se fijan está más atrás y se constituía en una herramienta de ventilación y por supuesto de protección solar para minimizar el consumo de aire acondicionado así que en conclusión en conclusión el periodo esa década esa década está a la misma vez trabajando con la arquitectura española que se va deshilachando podríamos decir así y por otro lado con la convicción de que el país estaba preparado para su futuro el futuro de esta modernidad tardía ha sido difícil se presta para cambios se presta para desvaloración de muchas de las obras sin embargo abajo estamos viendo un edificio de apartamentos de la calle parque que diseñó Jesús Amaral que es una de las figuras prominentes del periodo con un espacio circular y un enorme tragaluz en la parte superior ese tragaluz pues María María lo jamaqueó y lo movió de sitio pero a pesar de los daños a pesar de los retos de esta arquitectura es una arquitectura que su espacialidad su vocación de abstracción es tan fuerte que podemos entender que con el tiempo muchos de estos edificios lograrán una mejor valoración y que permanecerán permanecerán en sitio para el disfrute y análisis y como decir cuestionamiento de las próximas generaciones muchas gracias hasta aquí estamos muchas gracias profesor Rigao ¿me escuchan bien? Sí sí José te oímos sí sí ahora pasaremos a la a la parte de preguntas y comentarios dejo con ustedes a la compañera bibliotecaria del centro de investigaciones históricas Magaly Sintron Butler para que administre las preguntas y comentarios que los asistentes le han hecho al profesor video ok buenos días nuevamente vamos a leer hay un comentario que quiero leer porque es del doctor Jorge Lizardo de la escuela de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico lo felicita el arquitecto Ligado por el excelente trabajo en la iglesia de San José quien asistió a un tour exclusivo y vio el proceso entonces vamos a las preguntas ahora un segundo por favor porque estoy buscando las cosas que hay ok pregunta Raúl Velázquez le pregunta arquitecto hubo algún tipo de inicio parece que es lo que quiere decir él por parte de la junta de planificación para crear interés por la arquitectura de la modernidad tardía en el público educativo de nivel elemental o secundario del país en San Teca no en ese momento no tengo conciencia de eso no tengo constancia de que haya sido y hasta me parecería extraño esos son años que estamos estudiando con bueno en cuanto grado era la isla de Puerto Rico de Antonio Gastambí de Yarán y ese es un texto que lo que hacía era como promover la obra del Estado Libre Asociado pero no con vocación moderna pregunta pregunta el doctor Dalín de Jesús Milanda de la Universidad Atlántico en Colombia que fue es egresado del programa de la historia por eso conoce el área de la que va a preguntar el área geográfica dice adyacente a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras por la Ponce de León como cuando uno busca la librería La Tertulia donde estaba la Tertulia antes que ya no existía hay un hermoso edificio con balcones le preguntan tiene información del constructor en qué año lo construyeron y a qué estilo pertenece está ubicado en la diagonal donde está el Burger King en la diagonal donde está el Burger King pero no no es el que está entre la Ponce de León y la Gándara no es ese Dalín estás en línea puedes contestar de tu al arquitecto Rigado él está yo viví en Torre Norte en el piso 15 cuando yo miraba hacia afuera se veía un edificio parece un palomar sí bueno esos edificios de Santa Rita muchos de ellos muchos de ellos por supuesto anteceden el periodo porque se construyen pensando ya en el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico vivienda para profesores y estudiantes muchos de ellos eran muy buenos apartamentos y lo siguen siendo lo que pasa es que están subdivididos pero profesor no sé exactamente cuál es el que está preguntando si tiene alguna foto o algo y lo envía pues tratamos lo estuve buscando y no encuentro es que no sé cómo se llama pero él queda diagonal a un Burger King que está detrás de la Torre Norte ese es el Burger King que está frente a la Torre Norte está diagonal al Burger King que está detrás de la Torre Norte no, no el Burger King y la Torre Norte pero queda diagonal hacia el frente de Burger King sí hay una hay una hay una entonces ese edificio está en todo el frente de la o sea bien vertical alto eso 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 desconozco sí Jorge es el que queda cuando tú has entrado al Río Piedra que vienes por Ponce de León te va a quedar a mano izquierda es justo la entrada del Río Piedra sí sé cuál está entregando la Escuela de León sí no no tengo detalles de Río Piedra se han hecho inventarios y quizás cotejar alguno de los inventarios que hizo hizo la Escuela de Arquitectura o Cauce o los dos juntos pero se han hecho inventarios de Río Piedra muy bien continuamos Ismael Andrés Miranda Sierra puede decirse que la construcción de esta modernidad arquitectónica se inscribió en un contexto histórico marcado por la expansión del capitalismo global yo no sé si del clase depende de donde quieras podría contestar en concreto sí pero depende donde quieras poner el inicio del capitalismo global obviamente los 60 son en Puerto Rico un año de desenfreno capitalista no hay duda de eso dadas los miles de viviendas unidades de viviendas que se construyen por iniciativa privada y para lucro así que yo pensaría que sí pero de nuevo depende los parámetros en los que uno quiera empezar a hablar de capitalismo versus capitalismo global muy bien pregunta comenta primero y pregunta nuevamente el doctor Jorge Guisard los debates iniciados en los años 60 a raíz de la publicación del libro complejidad y contradicción de Robert Ben Venturi la pregunta ¿impactaron de algún modo a las prácticas locales? yo entiendo el libro del arquitecto Robert Venturi es un clásico complejidad y contradicción de la arquitectura yo entiendo que impactó tardíamente en relación a como el texto se confronta y se consume en el mundo americano en Puerto Rico eso va a ser más tarde recuerden que aparte de los debates de los profesionales en lo que se llamaba el Instituto de Arquitectos hasta que no se funda la Escuela de Arquitectura del UPR en el 65 no se empieza a crear el terreno fértil de debate que constituye una institución educativa pero tampoco la profesión ha sido en Puerto Rico muy muy adepta a los planteamientos teóricos la mayoría de los arquitectos lo que tienen es una práctica de supervivencia o de lucro así que el impacto de ese libro se limitó a los ámbitos académicos tardíamente muy bien pregunta del doctor Vincent Cifre Fernández ¿qué retos van a encontrar los futuros arquitectos en Puerto Rico? Bueno los retos los retos creo que los sabemos en el sentido siguiente siempre hay retos de adecuación a nuevas tecnologías siempre hay retos de adecuación a nuevas ideologías ¿verdad? porque no podemos descartar que aunque haya mucha validez en lo que puede ser la ecología la conservación la acción comunitaria temas que han tenido validez a través del tiempo son temas también que hay que destilar de ello lo que es parte ya de consumo y negocio y moda ¿verdad? la moda lastra la arquitectura como lastra muchos aspectos ¿verdad? de todos nosotros puede ser que hace 20 años nos gustaba ponernos una pieza de ropa ahora no nos gusta esa pieza de ropa pero eso es producto de cómo la moda nos va asimilando y nos asimilamos a ella así que yo creo que hay retos de poder convertirse en voces sustantivas creo que hay retos de superar los debates más frívolos ¿verdad? cada vez que hay una pieza histórica que debemos defender el debate para en la protesta y sí pues nos dolió mucho la pérdida de la casa Clom pero ¿qué ha pasado con la casa Clom? bueno ya ya está de lado porque ahora tenemos el Normandy y el Normandy pasará otra vez porque la manera y el contenido de la forma en que tenemos que plantear estas cosas hay que revisarlo y ese es un reto para generaciones nuevas sobre todo sobre todo porque a mi modo de ver a mi modo de ver las generaciones actuales sienten más el país y su obligación con el país a través del paisaje que del legado construido que del patrimonio construido nuestras generaciones anteriores sienten una afinidad más bien con lo que era el pueblo como era el pueblo la vida en casa del abuelo el verano en el pueblo al que tú ibas y eso eso no es que se haya perdido porque mucha gente lo tiene pero respecto a lo que fue su experiencia visual y arquitectónica hoy en día lo que vemos es a la gente orgullosa de ser puertorriqueño preferentemente por el paisaje natural porque el paisaje construido deja mucho que desear y sobre todo no propicia suficientes componentes para que haya una asociación fuerte cuando cuando un país crece en escuelas de pisos de concreto rotos la vegetación saliendo por entre las grietas la pintura aplicada de la manera más burda en colores que no corresponden adiciones que no tienen nada que ver con lo que había antes o sea estamos hablando de que hay una educación visual que está ahí y es un reto para los próximos arquitectos tratar de hacer sus planteamientos de estética de manejo de formas de proporciones que tienen mucho que ver con cómo asimilamos el medio ambiente así que es a muchos niveles tenemos más escuelas que nunca y tenemos gente interesada y tenemos gente capaz así que es una misión grande cada generación hace su propia agenda eso creo que lo dijo Luis Rafael Sánchez cada generación hace su agenda la nuestra tenía unas agendas todavía las tiene y hay que ver tienen que plantearse nuevas agendas con respecto a la pregunta que hizo el doctor Dalí Miranda comenta el biolivino Olivencia se debe buscar en el inventario de Río Piedras del programa de patrimonio del Instituto de Cultura Puerto Pequeña tenemos una pregunta más que es la de Iván Torres Hoyos que nos puede comentar acerca del arquitecto Adolfo de Castro de Sosa y el Spanish Revival Style en Puerto Rico pues déjame déjame amarrar esa respuesta al tema de la charla de hoy porque Pedro de Castro que fue uno de nuestros grandes arquitectos Pedro de Castro diseñó la Casa de España Pedro de Castro diseñó el Castillo Cerrallés Pedro de Castro tiene una trayectoria extensa a pesar de que murió trágicamente relativamente joven pero él y su generación él y su generación son de los primeros vamos a decir relativamente que se educan en Estados Unidos se forman en universidades americanas cuando el llamado renacimiento español está en moda en Estados Unidos ¿verdad? Florida buscando representar una herencia inexistente a través de su pasado hispano y entonces tiene allí arquitectos que están trabajando en el vocabulario español europeo e italiano pero la exhibición de Panamá Pacífico en California que celebra la apertura del canal de Panamá todos estos eventos se cristalizan en un estilo llamado Renacimiento Español o Spanish Revival en Puerto Rico volvemos a lo mismo este es este es el episodio que antecede al episodio que yo estoy narrando hoy porque se veía contra la nación estaba endosando una arquitectura estilo hispano y nosotros teníamos esa arquitectura ya siglos antes así que nos vemos con mayor posibilidad de hacer ese maridaje hispano anglosajón y así lo expresaban así lo expresaban muy bien si alguien tiene alguna otra pregunta este es el momento estamos aquí hay una pregunta más doctor Jorge Lizardi ¿no crees que el olvido y pérdida de estupendos ejemplos de la arquitectura moderna se relaciona con la profunda desilusión con la modernización del país? yo obviamente si hay algo de eso pero el reverso de eso es que se debe más a un exceso de nostalgia del pasado del país ya muchos de los que aquí estamos sabemos cómo se ha manipulado cómo se ha creado ¿verdad? cómo se ha recortado vuelvo a las cosas como son del anuncio de Sprite para explicarnos quiénes éramos y es increíble ver cómo la gente responde a esa nostalgia ficticia y yo creo que eso influye más que la desilusión con la modernización hoy en día la moda ahora son las cosas más modernas pero no no la amarra la gente con eso ¿ves? no la amarra con eso así que si es que el reverso de una moneda que maneja los dos temas a la vez fantástico no veo más preguntas paso paso la palabra a mi compañero Josué que de hecho levantó la mano adelante Josué si levanté la mano porque también tengo una pregunta aparte de ayudar a coordinar la voy a hacer al profesor ya sé que ha incidido en esto en varias ocasiones pero quisiera saber qué distintos proyectos o programas o iniciativas o esfuerzos pueden existir para la conservación de ese patrimonio construido del que usted viene hablando organizaciones proyectos ¿qué es lo que hay por ahí? mira después de muchos años y de años en que nos plantean ese tipo de preguntas yo creo que hay un primer paso que hay que dar porque el gobierno tiene que asignar dineros para viabilizar que entes privados puedan restaurar propiedades y entes privados preferentemente individuos con sus casas etcétera pero la mayoría de los países han logrado una concientización del patrimonio porque el gobierno demuestra la convicción de esa conservación poniendo dinero no es regalándolo tienes que optar por él pero señores no hay manera de restaurar estructuras históricas sin el compromiso del gobierno la empresa privada puede hacerlo pero eso va a pasar en casos puntuales la iglesia de San José costó 11 millones de dólares restaurar en 19 años pero eso fueron dineros privados de gente que poco a poco dio dinero pero otro el que tiene una casa histórica y créanme hay mucha gente que conserva sus casas y las protege sin ayuda del gobierno pero es imposible pretender vender una idea sobre la cual el gobierno no está convencido ni del ejemplo así que ese primer paso es asignar dinero y si estamos en crisis esto y lo otro pero todos sabemos también que se gasta dinero en muchas otras cosas a pesar de la crisis muy bien ha surgido una nueva pregunta Nuria Sayas regresaba también del programa de la historia hace unos años de maestría conoce algo sobre la casa que se quemó en el 2020 déjame un segundo porque sirve la falta de restauración a la misma la falta de mantenimiento o interés de restaurar tantas otras edificaciones perdí algo de la pregunta conozco la casa clomb la mencioné si se la repito es que realmente a mi parece es una pregunta y un comentario de parte de ella así que me voy a remitir a la pregunta nada más conoce algo sobre la casa clomb que se quemó en el 2020 me imagino que el estatus si no no conozco del estatus actual entiendo que la universidad de puerto rico se expresó a los efectos de que va a hacer algo pero no no he visto que se haya definido nada 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 todavía muy bien este tema de reconstruir es bien complejo eso es tú sabes por qué reconstruimos etcétera este cuánto tú logras recapturar a la hora de porque reconstruir es volverlo a hacer como era y eso pues plantea siempre unos temas bastante complicados y como usted dice reconstruir para qué porque si después no se le da el adecuado mantenimiento volvemos a la misma definitiva pues si no hay más preguntas antes que nada nuestro agradecimiento de parte del centro de investigaciones históricas de la UPR de nuestro director interino el profesor Luis Agraid al profesor Jorge Rigao por tan excelentísima presentación y a todos los presentes nuevamente muchísimas gracias por su asistencia gracias